Muy bien, pues buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros a esta convocatoria organizada por SDSN, por la Red Española de Desarrollo Sostenible, SDSN México, SDSN Los Andes, así como la Universidad Politécnica de Madrid. Os hemos convocado para lanzar formalmente la traducción del informe Acelerando la Educación para los ODS en Universidades. Este es un informe que se presentó en inglés para empezar en septiembre del año pasado. Veo que ya hay algunos de vosotros que se están presentando a través del chat y os animamos a que efectivamente uséis la función del chat para contarnos de dónde venís, cuáles son vuestras áreas de trabajo y vuestros intereses. Y por supuesto para que preguntéis a los panelistas y a nuestro colega Julio que va a hacer la presentación de la guía. Muy brevemente, simplemente presentar que esta guía, como digo, se lanzó hace más o menos seis meses. Desde entonces se ha traducido al español, al mandarín, al coreano, al portugués y está en vías de traducirse al francés gracias a nuestra red SDSN Canadá. Hoy hemos lanzado una serie de convocatorias para recibir ejemplos de cómo las universidades de todo el mundo están afrontando esta pregunta de la educación para los ODS y recibimos, me parece que 120 casos en la primera convocatoria del año pasado y este mismo año se ha cerrado la convocatoria hace una semana. Hemos recibido más de 200 casos verdaderamente cubriendo todo el mundo. La guía es un esfuerzo realmente de colaboración de miembros y de colegas de SDSN, de todas las redes del mundo. Y bueno, se hizo porque hubo una petición de nuestros miembros para reflexionar sobre este tema. La educación para los ODS es un tema vital si queremos implementar esta agenda. Y cuando empezamos a reflexionar sobre este informe, pues nos dimos cuenta de que evidentemente la educación para los ODS abarca mucho más que lo que es el conocimiento de la agenda, de los distintos ODS, de sus metas, de los indicadores. Y que también abarca más que el conocimiento, digamos que especializado que cada uno de estos objetivos requiere. Necesariamente nos lleva a la pregunta de qué tipo de herramientas necesitamos cada uno de nosotros para convertirnos en agentes de cambio. ¿Qué tipo de herramientas necesitamos para afrontar estos retos del desarrollo sostenible que son tan complejos, tan urgentes, que están llenos de incertidumbres, que no son nada lineales, no? Y en este proceso de reflexión nos dábamos cuenta con mucha humildad de que hay mucho que necesitamos cambiar y que esta guía no tenía ningún sentido como producto definitivo y como receta final. Sino que más bien tenía sentido como reflexión y como pistoletazo de salida para una conversación, para un intercambio de ideas, de experiencias, qué está funcionando aquí, qué no está funcionando, aunque parece absolutamente evidente que debería de ser así, ¿no? Y eso es lo que queremos que sea el evento de hoy. Así que, bueno, voy a dar la palabra a Julio, que es uno de los autores principales de esta guía, para que nos la presente en más detalle. Y luego vamos a tener un panel que queremos que sea eso, un diálogo con cuatro formidables expertos y también con vosotros. Utilizad, como digo, el chat para también mandarnos links de vuestro trabajo, si es en esta área, de ejemplos que creáis que puedan ser interesantes. Termino dando las gracias a las redes que nos han ayudado a organizar este evento y que nos han ayudado a poner esta guía en pie. Ya las he mencionado, pero hay muchas más. Y como veréis en el informe hay una serie de páginas de agradecimiento. Muchas gracias a los panelistas de hoy, gracias a los managers de las redes que nos han ayudado en la organización de este evento. Marta, Jorge, Edgar y Karina. Y muchas gracias a la UPM de manera un poco especial, a Julio y a Carlos, porque su colaboración ha sido y su esfuerzo ha sido a lo largo de todo el desarrollo de esta guía como autores. Pero la UPM nos ha ayudado en el proceso de investigación previo a la redacción de la guía. Nos ayudó con el tema de los casos, encontrando casos de todo el mundo, evaluando estos casos y también lanzando la página web que recoge estos casos y que os pondremos también en el chat para que todos podáis navegar. Esta página es también una página viva y ahí colgaremos los casos de esta segunda convocatoria. O sea que visitadla y exploradla. Nada más, os presento a Julio Lumbreras, que es el vicerrector, no quiero cometer ningún error, Julio, el vicerrector de... Ah, ahora mismo no encuentro de... Es que es difícil, no te preocupes. Es que sí, es muy difícil. Estrategia académica e internacionalización. Exacto. Pues Julio, muchas gracias de nuevo por todo, por el liderazgo y por el trabajo y adelante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias María, muchísimas gracias a SDSN y a las redes, como has mencionado. Y gracias también a todos los que habéis participado en la creación de la guía. María también a ti por tu liderazgo, a toda la red de SDSN por el apoyo en todo el proceso, a Giovanni por toda la ayuda, a Dorosea y toda la gente de vuestra red. Y gracias también por organizar esta sesión. Encantado de estar aquí compartiendo un rato con vosotros. Y entonces yo voy a hacer una presentación, a ver si consigo que se vea. Si no se ve bien algo, me lo decís. Espero que sí. Bueno, pues entonces, aquí estamos. La guía, como ya sabéis, porque lo habréis visto, se llama Acelerando la educación para los ODS en las universidades. Entonces, esto es muy interesante porque es acelerando, ¿no? Y esto quiere decir que pensamos que hace falta acelerar algo. Y está en la línea de lo que decía antes María, ¿no? Que creemos que la sociedad se enfrenta a unos retos descomunales, a unos desafíos globales increíbles que son muy complejos y que requieren de, primero, una acción colectiva, pero, segundo, una acción rápida. Y entonces necesitamos acelerar la implantación de los ODS y creemos que la universidad puede jugar un rol muy importante en eso y en particular en lo que llamaríamos educación o teaching and learning en inglés, que es un poco el foco de esta guía, ¿vale? Y, como veis aquí, pues es un tour sobre la guía. Lo que os voy a hacer ahora, básicamente, por supuesto, no voy a entrar en los detalles porque para eso está la guía y tampoco voy a explicar mucho del contenido. Simplemente lo que quiero es que os quedéis como con unas ideas principales y con ganas de leerla, esperemos después, que es de lo que se trata, e intentar, pues, quizá a lo mejor reflexionar durante la presentación ahora de la guía más que entrar en lo que pone la guía, que eso ya lo tenéis ahí, lo podéis hacer vosotros. Entonces, primero de un vistazo, ¿no? Pues es una guía que lo que pretende es intentar inspirar y empoderar a las universidades y a las instituciones de educación superior en general. Es decir, es como siempre las guías de SDSN, en particular la anterior y esta, que están orientadas a la implantación de los ODS en las universidades, no son nunca un punto de llegada, sino un punto de partida, ¿no? Esto no es todo lo que hay que saber para implementar los ODS en las universidades o para acelerar la educación de los ODS, sino son unas ideas para el debate, para la reflexión y para la inspiración. Entonces, eso es lo que pretende ser esta guía. También pretende desarrollar iniciativas que enfoquen lo que realmente tenemos principalmente en las universidades, que son nuestros estudiantes. Y cuando hablamos de los estudiantes no hablamos de solo los estudiantes formales que están cursando algunas titulaciones de grado, máster o maestría o doctorado o cualquier otra titulación que tengamos, sino incluso otra gente que se acerca a la universidad, que interacciona con ella y que aprende durante ese proceso. Entonces, queremos que esos estudiantes crezcan en su conocimiento, en sus capacidades y en su mentalidad, sobre todo, para contribuir a resolver los retos que nos plantea la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego, pues también, que hemos querido que esta sea una guía práctica, que no se quede en la teoría, sino que nos dé ejemplos, que nos dé estudios de caso, que puedan servir de inspiración y que puedan ser un poco catalizador y acelerador también de esa transformación en cada una de las universidades. Y, como decía también María, pues como este es el objetivo de la guía, lo importante no es el documento, que además es muy breve y probablemente, pues hasta tampoco os diga muchas cosas nuevas. Lo importante es la comunidad que se puede crear detrás. Ya durante el proceso de redacción de la guía, creamos un grupo de personas interesadas en estos temas y la idea es que eso siga creciendo y que todos los que tengáis interés, y aquí ahora estamos, pues no sé, como 90 o 100 personas, pues si tenéis interés en formar parte de esta comunidad también, escribidnos, escribid a SDSN y vemos, estamos pensando un poco cómo podemos ir también construyendo esa comunidad de práctica para que podamos entre todos ayudarnos a acelerar esa implantación de los ODS. Entonces, básicamente la guía, para que entendáis luego a la hora de leerla cómo la hemos estructurado, pues primero tiene una definición de qué es educación para los ODS, simplemente por dejar claras las cosas, aunque esto no es una guía académica y por tanto tampoco queremos sentar cátedra, pero sí queremos un poco poner el marco de lo que estamos hablando. Después están los mensajes principales y luego la organización de la guía realmente se estructura en torno a tres preguntas, que es ¿por qué creemos que esto es importante? Yo creo que aquí todos los que estáis escuchando hoy lo tenéis muy claro, no voy a incidir en ello, pero es importante poner encima de la mesa el por qué esto es importante. Luego, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para implementar los ODS? Y ahí es donde hay un catálogo enorme de alternativas que os pueden servir de inspiración, que os pueden ayudar, pero lo que nos pasa muchas veces es que nos solemos quedar ahí, en, bueno, venga, ¿qué se puede hacer? Y vemos una retaíla de soluciones. Pero el problema es que muchas veces tenemos claro lo que hay que hacer, pero lo que no sabemos es cómo hacerlo. Y es muchas veces porque nos encontramos barreras, porque nuestras propias organizaciones no están preparadas para implementar esas ideas y entonces hemos dedicado dos capítulos muy especialmente al cómo, a cómo tenemos que cambiar las universidades o las instituciones de educación superior para poder implementar los ODS. Y ya luego, al final, tenemos los estudios de caso, aunque los estudios de caso se van mencionando a lo largo de todo el texto, pero ahí están referenciados y la dirección de la página web donde se pueden consultar los estudios de caso con más detalle. Y luego, por supuesto, pues como decíamos que esto es el punto de partida, pues entonces después de leerla lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Entonces también están ahí un poco cuáles son los primeros pasos hoy que vamos a comentar. Entonces, bueno, pues ¿cómo entendemos educación para los ODS? Y es quizá lo único que voy a leer, ¿no? Pero para que es como está traducido al castellano, al español en la guía, que es proporcionar el conocimiento, las habilidades y la motivación para abordar los complejos desafíos del desarrollo sostenible articulados por los ODS. Esa es un poco la idea. ¿Y a quiénes? Bueno, pues a los estudiantes y las personas que trabajan en las profesiones y tienen contacto con las universidades, ¿vale? Pero entonces aquí las tres cosas que destacamos es que hablamos de conocimiento, porque evidentemente hay que conocer, pero no es ni mucho menos lo único y no es lo más importante, sino que también hay que trabajar en las habilidades y en la motivación. Creemos, y es un aspecto fundamental de la guía, que el paso por la universidad tiene que ser un paso de transformación, ¿no? Ojalá, o sea, yo creo que si las universidades nos planteáramos cómo podemos conseguir que los cuatro años o los cinco, los seis años o los dos años o el año, si hacen una maestría corta, que nuestros estudiantes pasan por nuestras universidades, se transformen y durante ese tiempo tengan impacto y realmente contribuyan a mejorar la sociedad en la que está inserta a la universidad, pues eso sería el logro fundamental, ¿no? Entonces, eso es la motivación, eso es generar las habilidades para que no solo después, sino incluso durante su paso por la universidad, las personas que entran en contacto con estas instituciones de educación superior se transformen y tengan impacto en la implementación de los ODS, ¿no? Bueno, pues eso es la educación para los ODS. Y ahora voy a poner los mensajes principales. Disculpadme enormemente que no está traducido al español porque la presentación, bueno, la teníamos en inglés y no me ha dado tiempo a traducirla. Por supuesto, la versión que tenéis está en español de la guía y la podéis consultar ahí con detalle. Pero bueno, supongo que no tenéis problema y yo iré hablando todo el rato en castellano. Entonces, básicamente, los cuatro mensajes principales son, bueno, primero, la universidad puede jugar un rol fundamental. O sea, está llamada a jugar un rol fundamental en la implementación de los ODS. Eso ya lo sabemos todos. Solo empezando por pensar que en el mundo hay 200 millones de estudiantes universitarios, pues ya nos podemos hacer una idea del impacto que podemos tener. Además, esos 200 millones de universitarios son probablemente los que vayan a mover el mundo en los próximos años y, por tanto, las posibilidades de impacto son enormes. Pero es que, además, las universidades constituimos un espacio neutral, atractor de la diversidad, atractor de distintos actores y tenemos la oportunidad y somos capaces de generar unos espacios donde se puede conversar y se puede actuar de una manera distinta. Entonces, el rol de la universidad creemos que es muy importante y, en particular, el rol de la universidad como educadores para la sostenibilidad. Lo segundo es que, para que esto sea algo no puntual, sino más sistémico en las universidades, que no tengamos simplemente una o dos asignaturas que trabajen los temas de sostenibilidad, sino que esté en el mainstream, que sea algo realmente horizontal o transversal, hace falta escalar las actuaciones y hace falta innovar y pensar en otros tipos de actividades. Y eso es un poco lo que planteamos aquí. Y luego, tercera idea principal, y es que aquí no hay una receta única. Es decir, cada universidad, en su contexto, tiene que encontrar su forma de educar para los ODS. No tiene nada que ver Europa, España, con América Latina, con Norteamérica, con Asia, África, etc. Y ya, digamos, por supuesto, dentro de cada continente, incluso en cada región o hasta en cada ciudad. Entonces, hay que adaptar esta reflexión y hay que pensarlo en el contexto en el que cada institución de educación superior está inserta. Y no solo pensarlo en el contexto, sino además hacerlo con el contexto, en el contexto y, digamos, co-creando y trabajando con lo que está alrededor de la universidad. Y lo cuarto es que lo que decíamos antes, que por desgracia probablemente para hacer esto no nos bastan con la forma de organización que tenemos ahora en las universidades. Porque el funcionamiento de nuestro sistema de educación superior es el que es. Y gracias a eso ha sobrevivido en muchos sitios 500 años o incluso más. Y eso es porque tiene una forma de funcionar bastante rígida y establecida para mantenerse. Y eso, que está muy bien, pues tiene consecuencias negativas a la hora de conseguir que esta sostenibilidad impregne todas las actividades en la universidad. Y entonces creemos que es necesario, y por eso dedicamos dos capítulos a eso, llevar a cabo una transformación profunda en las universidades para poder dar respuesta a los retos de la sociedad y poder educar para los ODS. Y entonces, bueno, ya pues con eso que son los principales mensajes, ahora voy a pasar muy rápido hacia las distintas transparencias para sobre todo ya llegar al final y luego también dejar tiempo a las preguntas. Pero, bueno, pues el por qué, aquí sí que me voy a centrar aún menos, ¿no? Ya todos sabemos que la sociedad necesita la educación para los ODS, es urgente la acción más aún después de la COVID-19, de la pandemia en la que todavía seguimos y es imprescindible ese rol de la universidad. Y además puede jugar las universidades un rol único y realmente diferencial respecto a otros actores. Y eso es lo que ponemos de manifiesto aquí. Y además incluso las propias universidades se pueden beneficiar de esto. Pueden primero estar más pegadas a la sociedad, formar profesionales que además su empleabilidad va a ser superior y además probablemente si lo hacemos bien vamos a atraer más estudiantes y por tanto vamos a mejorar el tipo de estudiantes que entran, etc. Es decir, no solo es un beneficio para la sociedad, que por supuesto también, sino incluso para nuestras propias universidades entrar en este ciclo ciclo de transformación hacia la sostenibilidad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues ya lo sabéis vosotros seguro, todos los que estáis aquí igual o mejor que yo, ¿no? Aquí tenéis una lista en amarillo de tipos de actividades, ¿no? Desde crecimiento de la conciencia en el colectivo universitario hasta cursos específicos o programas ya más amplios e integración de la temática en las distintas asignaturas con casos de estudio, etc. Actividades co-curriculares, contenido online, grados o programas específicos, aprendizaje basado en proyectos centrados en la sostenibilidad. Todo eso son distintas formas de hacer esto. Y todas estas formas lo que creemos es que tienen y pueden tener y de hecho lo tienen, pues estos elementos que tenéis aquí, pues básicamente suelen ser aproximaciones o iniciativas interdisciplinares, muy orientadas al ejercicio de la profesión, con cambios de mentalidad. Y, pues como veis aquí, creemos también que deben ser no solo interdisciplinares, sino también orientadas a la acción y con un carácter multiactor. La universidad no puede ser solo los profesores, el profesorado y el staff y el estudiantado. Tiene que estar en contacto con las empresas, con las organizaciones sociales, con los gobiernos. Y entonces es un espacio que estas iniciativas tienen que ser multiactor. Y luego tenemos que pensar que los estudiantes, como llamamos, pues no solo son los estudiantes formales, sino que tenemos todo ese personal que se acerca, que está en contacto con la universidad y que se puede transformar y que puede significar la universidad para ellos un aprendizaje hacia la implementación de los ODS en las personas que trabajan en las empresas, en los gobiernos, en la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y todas estas aproximaciones, que es el que el catálogo de actividades, pues difieren mucho en función de las universidades, pues en su prioridad, profundidad, tiempo de dedicación, etcétera. Y para conseguir que esto sea algo sistémico en la universidad, pues hace falta hacer un poco de todo. Pero para hacer ese poco de todo, pues probablemente no basta simplemente con coger el catálogo e intentar implementarlo, sino hay que pensar un poco organizativamente. ¿Cómo funcionamos en la universidad para hacer esto? ¿Y cómo se pueden implementar estas actividades? Entonces, básicamente, lo que decimos es, planteamos en los dos capítulos, en el 3 y en el 4, dos aproximaciones distintas a eso. La del 3 es una aproximación un poquito más tradicional de la teoría del cambio organizativo más tradicional y la cuarta es un poquito más innovadora. Y en cualquiera de vosotros, pues a lo mejor os puede ayudar un poco a reflexionar cuál de las dos os puede venir mejor para poder transformar la universidad y conseguir esto que queremos. Entonces, la teoría del cambio tradicional, pues sería seguir un poco estos cinco pasos que tenéis. Voy aquí a la izquierda, pues habla de que lo que tenemos que hacer en las universidades es primero de dónde partimos, es decir, mapear nuestro punto de partida, después generar capacidad y realmente conocimiento por parte de la gente y empoderar a las personas para trabajar y después identificar las prioridades, cuáles son las oportunidades y los espacios de mejora que hay respecto a lo que quieres llevar frente al punto inicial y entonces empezar ya a definir esas prioridades, integrar los elementos que hemos dicho antes que pueden interesar a cada universidad y después hacer un seguimiento, una monitorización, evaluación y volver a empezar cada cierto tiempo este mismo proceso. Entonces, esta es la teoría tradicional del cambio, que probablemente no, digamos, descuro a nadie de aquí y lo que sabemos de todas maneras es que esto es difícil, porque nos encontramos con muchas barreras y las barreras hemos dedicado un poco de tiempo a reflexionar cuáles son y fundamentalmente son barreras personales porque no estamos acostumbrados a trabajar así, porque también a lo mejor hay gente que no tiene las capacidades, porque ha estado educada y formada en la universidad, los que estamos dando clase, etcétera, en un mundo distinto y no tenemos esas capacidades, también pueden ser barreras organizativas, trabajamos en silos y encima los incentivos están orientados hacia trabajar en silos, los procesos son muy lentos, tampoco hay capacidad institucional para absorber transformaciones y luego hay barreras externas, ¿no? Hay falta de apoyo, falta de metodologías y falta de esos incentivos también externos, ¿no? Entonces, somos conscientes de eso y lo que creemos es que, pues hay que, precisamente porque están estas barreras y es tan difícil, incluso con un proceso de cambio tradicional, hacer una transformación en la universidad, pues pensamos que hay que hacer un poco las cosas de otra manera, ¿no? O hay otras formas de intentar transformarse y fundamentalmente teniendo en cuenta a todos los stakeholders, ¿no? A todos los actores. Y eso es lo que viene en el capítulo cuarto, que es cómo se puede transformar una universidad con un modelo un poquito distinto, ¿vale? Que no, tampoco esto es la panacea y tampoco esto sirve para todos y tampoco esto tiene por qué ser útil siempre, pero hemos comprobado en varias universidades y esto ha nacido de un análisis muy amplio, no nuestro, sino de otros investigadores en, sobre todo, el sector privado, pero que ha aplicado a las universidades también funciona, lo que se denomina generar un segundo sistema operativo, lo podríamos resumir así. Es decir, entender a la universidad o la organización de educación superior como un sistema y como un sistema operativo convencional, tradicional, donde se puede generar un micro sistema operativo, un segundo sistema operativo mucho más innovador, mucho más ágil, donde se trabaje interdisciplinarmente, donde se traigan a todos los actores, donde se enfoque el trabajo en resolver los retos de la sociedad y donde se utilicen los campus como Living Lab, como lugar de experimentación y de aprendizaje y hacerlo eso, pero no de una forma masiva en toda la universidad, sino empezar con un espacio, con ese segundo sistema operativo que empiece a funcionar en principio un poco aislado o inmerso dentro del primero, pero no de forma masiva y que se convierta en un espacio referencial que inspire a los demás, que contagie, que atraiga a gente y poco a poco hacer que ese segundo sistema operativo se expanda, contagie y al final acabe invadiendo todo el primer sistema operativo. Y esto, dicho así, pues puede ser muy bonito, pero es difícil, ¿no? Y podréis pensar cómo se hace eso, ¿no? Pues aquí hay cuatro estudios de caso también, de cuatro universidades que pueden ayudar a inspirar un poquito cómo hacer eso, teniendo en cuenta que esto es una cosa muy novedosa y que tampoco hay ningún caso en el que se pueda analizar después de diez, quince años cómo se ha hecho una transformación completa, porque eso no existe y a lo mejor, pues incluso estos propios casos luego no evolucionan y no acaban siendo un ejemplo, o sea que no son ya, en sí, no son un ejemplo de todo, sino un lugar de inspiración y de lugar común, ¿no? Y ya también, pues para terminar y por dejar más tiempo al resto, perdonad, pues os he puesto aquí algunos materiales que os pueden ayudar, que yo recomiendo enormemente. Uno es el primer diálogo que hicimos, de una serie de diálogos que vamos a hacer en torno a ese proceso de transformación que es necesario en las universidades y donde participó este profesor del MIT, Otto Samer, que a lo mejor conoceréis, y él vino, tiene una intervención de quince minutos que os recomiendo si podéis ver en ese enlace porque es realmente inspiradora. Antes nos reíamos María y yo por un chat, ¿no?, hablando por escrito, porque los dos de vez en cuando recurrimos a esta presentación para inspirarnos, ¿no? Y yo creo que es que es verdad, realmente son quince minutos muy interesantes donde básicamente él enfoca cómo se puede hacer ese segundo sistema operativo, enfocándose o centrándose en estas seis cosas que tenéis ahí, en las personas en el centro, trabajar mucho el sitio, el espacio de ese segundo sistema operativo, cómo es el entorno, cómo es el edificio, los edificios donde montas ese sistema operativo, las prácticas que se hacen ahí, cómo cuidas los procesos, cómo cuidas las relaciones con las personas, cómo cuidas las prácticas de feedback entre unos, de crecimiento personal, etcétera. Cómo en ese espacio se trabaja partenariado, se trabajan alianzas con otros actores. Cómo además desarrollas caminos de transformación, empiezas a desarrollar algunas iniciativas que son pioneras y hacen que ese segundo sistema operativo vaya creciendo. Y luego, por último, con una nueva pedagogía, una pedagogía basada en la curiosidad, en la compasión y en el coraje. Cómo hace falta tener la mente abierta, el corazón abierto y las ganas de hacer cosas, la voluntad abierta también. Entonces eso, bueno, pues os recomendamos si tenéis tiempo para ver esa presentación. Y luego esta es la página web que mencionaba María antes con los casos. Ahora mismo hay 50. Actualizaremos después del proceso de selección de entre esos más de 200 que nos han llegado ahora. Pues seleccionaremos otros 50 o más para una segunda fase. Y esta es la página web que está viva y donde todos los años pretendemos hacer un llamamiento a casos. Y vos os animamos al año que viene, si tenéis alguna idea, alguna iniciativa que queráis compartir y que pueda ser inspiradora, pues mandárnosla para que las incorporemos en esa página. Y luego también hay una guía específica donde ha colaborado Javier Benayas, que ahora va a venir Carlos también y otra gente en España, que son casos prácticos específicamente españoles. Y ahí pues tenéis también esta guía que os puede interesar para que veáis ya un poco más orientado en el contexto español. Es verdad que no es el latinoamericano, que muchos sois de Latinoamérica, pero a lo mejor también puede ayudar y encantados además de conectarnos y de ver cómo podemos aprender unos de otros y colaborar. Y esa guía pues básicamente se centra como en estos tres círculos, en iniciativas de docencia formal, en iniciativas con la comunidad universitaria y en iniciativas más amplias con toda la sociedad y con todos los actores. Entonces, bueno, eso también lo tenéis ahí. Y ya con esto termino, pues el primer paso que os animamos a hacer es que os descarguéis la guía en este... Bueno, esa es la página web de SDSN, en el enlace que ahora seguro que nos vuelve a poner Dorotea. También que visitéis la página web que os acabo de decir con los casos de estudio y sobre todo que como esto es una comunidad práctica, que os vengáis a los programas de SDSN en las redes regionales y nacionales, participéis en las actividades desde GIE Academy, ODS-DSN para los jóvenes y que ahí trabajemos juntos y consigamos transformar las universidades y conseguir que cada vez enseñen más hacia los ODS juntos, aprendiendo unos de otros y en colaboración. Y nada más, muchas gracias. Siento la interrupción y encantado ahora de poder participar en el panel y el debate y todo lo que queráis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Julio. Perdonadnos de nuevo, efectivamente, por la interrupción, pero bueno, pues seguimos adelante y ya tenemos otra vez más de 100 personas de vuelta. Quiero dar la palabra a Carlos Matais, que es quien va a estar moderando este panel y que es también de la UPM, como ha dicho antes. Es el director del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano, que además utiliza métodos súper innovadores para, precisamente, para innovar en la educación y en muchas otras áreas. Y recordaros a todos, Dorotea lo había puesto en el chat anterior, pero hemos lanzado una página de Menti, que voy a colgar inmediatamente otra vez, donde os hacemos una pregunta a todos, que es cómo, tengo que buscarla de hecho, pero es cuáles son algunos de los elementos claves, según vosotros, para la educación de los ODS. Y me parece que Dorotea va a compartir su pantalla en un momento para enseñarnos cuáles son vuestras opiniones. Así que usad el link que acabo de colgar y añadid una o dos palabras que, bueno, pues que representen, según vosotros, pues eso, elementos claves para esto. Aquí tenemos la nube de palabras y, Carlos, te doy la palabra para que nos guíes en el panel. Gracias, María. Bueno, un placer estar esta tarde con todas las personas que nos acompañan y además también un honor que me habéis dado la ocasión de facilitar esta conversación con María García, que es Coordinator de Value Creators, un programa del, lo voy a decir mal María, Windesheim, Honours College de Holanda. Gracias por acompañarnos. Carla Sabatini, que viene de la Universidad de San Andrés, Argentina, por parte de SDSN Andes. Javier Benallas, que es catedrático de la Universidad Autónoma y es, bueno, aparte de amigo y que los dos coincidimos en redes, es una persona con una trayectoria importantísima en materia de sostenibilidad, al menos en España, pero además de, también tiene una trayectoria importantísima internacional. Y finalmente, Guadalupe Mendoza Zuani, que viene de una universidad que yo quiero mucho, que es la Universidad Veracruzana, donde tuve la ocasión de hacer una estancia hace años y además también ella colabora con SDSN de México. Entonces, bueno, pues tenemos bastante menos tiempo del que había previsto y eso va a hacer que si yo suelo caer un poco mal, porque soy muy inflexible con los tiempos y más cuando estamos entre colegas acostumbrados a que nos escuchen porque venimos del ámbito académico, pues hoy quizá voy a caer un poco peor, así que disculpadme de antemano, pero creo que lo importante es que este tiempo que tenemos ahora sea un tiempo de conversación y que vayamos con ayuda de las preguntas que se han lanzado y de otras que están llegando desde el público, que seamos capaces de llevarnos de aquí algo que no teníamos cuando entramos hace algo más de media hora en esta sesión. Y por supuesto, aunque estemos en formato digital, que también este encuentro que nos ofrece Reds, SDSN, que nos sirva para seguir tejiendo redes entre nosotros, que es, como todos sabemos, una clave fundamental para lo que tenemos que construir, el trabajar colaborativamente, conocernos y avanzar juntos en esta enorme tarea de hacer realidad la Agenda 2030. Entonces, creo que Dorotea está manejando el instrumento a través del cual se está respondiendo a la pregunta que nos lanzaba antes María Cortés, una pregunta sencilla, ¿cuáles son los elementos clave para la educación para las ODS en las universidades? La idea es que deis respuestas muy breves y que nos ayuden a empezar a centrar la conversación antes de dar la palabra a las personas que me acompañan en el panel. Incluyo también ahí a Julio, si tiene ocasión de quedarse, si no, no te preocupes Julio. Y bueno, pues voy a ver... Ah, está ya aquí en la nube de palabras, perdón, estaba en otra pantalla. Bueno, pues me voy a poner las gafas porque yo ya no veo nada. Y aquí tenéis las palabras que más se repiten, participación, transversalidad, liderazgo, conciencia. Y nada, espontáneamente, colegas del panel, ¿alguien se atreve a abrir a propósito de lo que estamos viendo en la pantalla? Yo, bueno, puedo empezar. Estaba intentando también sin las gafas, pero echo de menos una palabra. Valores. No sé si tendrán que ver, creo que acabas de mencionar que alguien ha puesto conciencia, ¿no? Pero creo que no hay transición sin transformación. Entonces, si no nos creemos que esto es lo que tenemos que hacer, si no tenemos una conciencia de la necesidad y la ausencia del cambio, poco va a pasar, ¿no? Y creo que esto es lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, echo de menos esa como elemento fundamental. Necesitamos que tener los valores y esta conciencia de que esto tiene que pasar, ¿no? Javier, tienes el micrófono abierto si quieres continuar antes de... No, había una pregunta que me parece muy sugerente y es de si se pueden producir estos cambios en la universidad sin el apoyo institucional. Yo digo que sí, pero que es importante implicar institucionalmente al equipo rectoral, ¿no? Nosotros, en nuestra universidad, cuando empezamos, que fue una de las primeras universidades que en España empezó a trabajar estos temas, cuando nos planteaban eso de otras universidades, yo convencí a mi rector para llevármelo a esa universidad y eso ya obligaba al rector de la universidad que visitábamos a estar presente en la conferencia. Entonces, cuando escuchaba lo que se estaba haciendo en mi universidad y en otra universidad, pues sentía a ganar de... Oye, ¿cómo nosotros vamos a ser menos, no? Entonces, yo creo que en este sentido la envidia o la copia de lo que está haciendo la universidad al lado creo que es una buena estrategia y, sobre todo, trabajar en red. En un estudio que hicimos nosotros de cuáles eran los problemas principales a los cuales se enfrentaban las universidades latinoamericanas para incorporar los temas de sostenibilidad, salían, fundamentalmente, la resistencia al cambio. Es decir, que tenemos unas inercias a... Bueno, la universidad es una de las instituciones más antigua, entonces cambiarla es algo muy complicado. Y si los cambios vienen desde fuera, de universidades de otros países, de redes internacionales, como que los equipos rectorales ven que sienten una cierta presión o sienten que... Y también apoyo, es decir, que si en otros sitios se están haciendo cosas que funcionan y funcionan bien, ¿por qué no lo vamos a aplicar nosotros? Entonces, yo creo que por ahí estarían mis sugerencias para esa pregunta que planteabais. Sí. Habéis abierto dos líneas muy importantes, la de los valores ligados a la transformación y la implicación y el cambio, yo diría, institucional para hacer viable todo esto. Bueno, desde tu perspectiva, Carla, que además has hecho, has incluido también alguna pregunta en el chat, etc. No sé si quieres añadir alguna otra línea para seguir profundizando en ella o sigues al hilo de lo que nos han planteado María y Javier. Es tu turno, lo que quieras. Gracias, Carlos. Bueno, en realidad, complementando lo que dice Javier, creo que es fundamental que haya un doble movimiento, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? En ese sentido es esperanzador ver que los jóvenes, que si bien no son el único público que se acerca a las universidades, constituyen una amplia mayoría y nuestra primera responsabilidad como docentes universitarios, por supuesto que estamos formando los profesionales y los tomadores de decisiones que nos van a gobernar en muy corto plazo, ellos se están haciendo oír con mucha elocuencia y de modos informados e interesantes que un poco sacuden las estructuras y hacen que sea difícil para los cuerpos de gobierno de las universidades desoír esa demanda. Y por otro lado también, bueno, seguir impulsando la participación ciudadana para que de más arriba, desde la esfera del Estado y de la cooperación internacional, estos temas cobren la relevancia que merecen, ¿no? En nuestro país, este fin de semana, el viernes a última hora, se sancionó una ley de educación ambiental, que bueno, entendemos que eso es solamente una parte del desarrollo sostenible, pero esa ley de alguna manera nos obliga a las universidades a incorporarnos en una estrategia nacional universitaria y entonces, bueno, pues será otro factor de motivación para los rectorados y los cuerpos de gobierno para advertir que hay que alinearse, ¿no? Entonces, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y trabajando en red definitivamente. Así que gracias por hacernos parte de esta red. Gracias a ti, Carla. Y no olvidemos el eje que planteaba Julio, el eje de la variable, que es la variable tiempo-aceleración. No podemos, ese contagio parece que se está produciendo, pero tendríamos que hablar también de a qué velocidad se produce. Muy interesante. Gracias. Sería tu turno, Lupita, que te hemos dejado la última. Quiero decir que sea lo menos interesante. He ido aleatoriamente dando la palabra. Seguro que con lo que ya hemos hablado tienes alguna reflexión que compartir. Claro, gracias, Carlos. Sí, bueno, quizás mi preocupación más fuerte en este momento como académica de una universidad en México es poder vernos como una universidad que está en red, pero con la comunidad. Y a veces comunidad es algo como muy poco concreto, ¿no? Como una retórica, hablar de comunidad. Pero yo creo que es importante que la universidad también aprenda, ¿no? Y haga redes para aprender de iniciativas locales, de alternativas que se están dando y que a veces tienen poco espacio para comunicar hacia esa academia que, bueno, en algunos sentidos cree que es la que va a enseñar, ¿no? Como en un sentido más de extensión y no de un interaprendizaje con actores comunitarios. Entonces, yo creo que eso nos permite como universidades también reflexionar críticamente sobre los ODS y ver las tensiones, ¿no? Y las contradicciones que hay para su implementación y entonces verlo como una oportunidad, ¿no? No verlo como algo que nos pone barrera, sino una oportunidad de una educación que realmente ponga en el centro el análisis, ¿no? Para luego implementar. Y, bueno, yo también diría que las pedagogías que local y regionalmente van surgiendo son algo muy importante que las universidades deben recuperar. Creo que hay una gran tradición latinoamericana, por ejemplo, de pedagogías que ayudan a que se ponga en el centro esto que mencionó al final, Julio, de este caso sobre pedagogía del amor también. Por ejemplo, yo diría en nuestro proyecto del cuidado. Nosotros trabajamos en un proyecto con una pedagogía del cuidado. Creo que eso es lo que también va alimentando una implementación mucho más contextualizada y que aproveche la diversidad de los diferentes contextos. Muchísimas gracias, Lupita. Julio, no sé si con estas reflexiones y teniendo la panorámica de la guía que habéis coordinado, ¿tienes algún comentario, alguna sugerencia? Yo prefiero que habléis vosotros, que ya he hablado mucho, pero vamos, luego si acaso digo algo. Gracias. Muy bien. Dorotea sigue lanzando, creo, alguna pregunta que cuando creas oportuno, Dorotea nos la devuelves y nos ayuda a avanzar. Al mismo tiempo en el chat están llegando algunas cuestiones que son muy interesantes y nada sencillas. Hay una muy concreta por bajar a cuestiones que preocupan mucho en el ámbito académico, que es la de las agencias de acreditación, etcétera, que tienen tanta influencia en la universidad porque en casi todos los países son determinantes a la hora de progresar en la carrera universitaria. Bueno, esto es algo recurrente que aparece siempre que planteamos estas cuestiones. ¿Hasta qué punto hace falta un alineamiento entre esas agencias, los criterios que manejan, las políticas que inducen y esta aspiración que ya aparece, como habéis dicho, como un elemento central en la, por lo menos en la declaración de estrategia de muchas universidades? ¿Qué pensáis? ¿Existe realmente una disonancia y una barrera por un no alineamiento entre incentivos y ese papel transformador de la universidad no es así? No sé, que planteemos esta cuestión y que, bueno, insisto, suele ser recurrente en estas conversaciones y a veces me pregunto si es productivo o no dedicarle tanta atención porque da la sensación de que las cosas avanzan muy, muy, muy lento. Allí os dejo, en el orden que queráis, podemos volver al orden del principio. Si, por ejemplo, María, quisieras intervenir en este sentido. Bueno, en relación a la parte de la acreditación, lo que yo puedo ver, por ejemplo, en los Países Bajos es que hay una necesidad cada vez mayor de las universidades de acreditarse teniendo, digamos, la parte de sostenibilidad bien clara. Yo creo que es, a veces me pregunto hasta qué punto es una cuestión de marketing y además están surgiendo, además, muchísimas agencias para ayudar a las universidades a acreditarse en temas de sostenibilidad que están haciendo mucho negocio, ¿no? Y me parece una contradicción porque entonces deberíamos tener, digamos, un marco para todos a nivel global, quizás liderado por las Naciones Unidas, no lo sé, hasta qué punto estamos haciendo las cosas de una manera sostenible. Nosotros, por eso mencionaba antes lo de valores, porque hace muchos años mi universidad empezó primero con la Carta de la Tierra y utilizamos, porque tiene una herramienta que además es gratis para todo, publicada en diferentes idiomas, que sirve para tener un diálogo a nivel organizativo o con vuestros estudiantes, hasta qué punto realmente tenemos valores para hacer esta transformación hacia un mundo sostenible, ¿no? Y una vez que partimos de esa base ya podemos enfocarnos, digamos, en el contexto. Y Julio antes hablaba, me parece muy interesante, de que el contexto es individual, es muy diferente, incluso dentro de Europa, ¿verdad? No es lo mismo el norte de Europa que el sur, etc. Sin embargo, los valores no creo que sean individuales, creo que nos unen de una manera muy colectiva a todos, ¿no? Entonces, quizás ese sea el punto de partida para hacer ese paso, digamos, a una acreditación, digamos, a un nivel de conciencia. Y luego ya podemos hablar de otros niveles. Y luego ya lo último, porque no me quiero extender, creo que hay una gran necesidad de educar a los educadores. No podemos pedir, hablábamos antes, Carlos, creo que tú decías, puede pasar institucionalmente, a veces pasa y a veces no, pero la institución necesita proveer a todos los educadores dentro de la universidad con trainings, con herramientas. Esta guía es un punto de partida, ¿no?, para ello, porque si no, no lo podemos hacer. Y yo lo veo con nuestro propio modelo, ¿no? Utilizamos mucha teoría U, antes hablabas de otros Harmer. Tenemos que invertir en educar a nuestros profesores para que también puedan educar en la sostenibilidad, ¿no? Gracias, María. Julio, ¿tenías la mano levantada? Sí, bueno, nada, yo quería traer la otra cara de las acreditaciones, que no es la institucional, sino la personal, ¿no?, la de la carrera profesional de los profesores, ¿no? Yo creo que ahí hay muchísimo donde se puede hacer, tanto hacia afuera de la universidad, con las agencias de acreditación, como hacia dentro de la universidad. O sea, a mí me parece increíble que en el mundo en el que vivimos lo que se valore es que los artículos, por ejemplo, no estén firmados por más de cuatro personas. Eso es absolutamente anti-interdisciplinar, es absolutamente anti-colaboración. Entonces, ese tipo de incentivos que son tan importantes en la carrera profesional de los profesores, es fundamental cambiarlos. Y esos son las agencias de acreditación, probablemente, de los países, etcétera. Pero luego, en las propias universidades, tenemos nuestros propios incentivos. Cuando promocionamos a nuestros profesores, cuando sacamos plazas de profesorado, podemos incorporar incentivos de colaboración, de trabajo con otros, de trabajo interdisciplinar, de romper los hilos de los departamentos, etcétera. O incluso en las convocatorias que sacamos de investigación, de innovación educativa. Tenemos ejemplos nosotros donde, cuando abres una convocatoria, donde los puntos para que te den la convocatoria es la colaboración, la ruptura de los hilos, el trabajo entre departamentos, entre centros. Pues, de repente, nosotros acabamos de sacar una convocatoria de innovación educativa donde se han presentado y se van a financiar proyectos de 700 profesores, de 3.000 que somos. Y simplemente es generando las condiciones. Entonces, yo trabajaría mucho en los incentivos externos e internos. Y perdón que al final hablo demasiado. Gracias, Julio. Bueno, en pantalla vais teniendo un resumen de las respuestas o reacciones que ha habido a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos más importantes con respecto a la educación en ODS en su universidad? Podemos ir viendo lo que hay ahí. Mientras paso la palabra a cualquier otro miembro del panel sobre este asunto. Si quieres, Carlos. Yo en la misma línea que han intervenido María y Julio. Y os lo voy a poner con un símil que yo creo que lo vais a entender muy bien. Trabajar en los ODS en la universidad es como hacer un maratón. Realmente es como hacer 17 maratones, porque son 17 ODS diferentes. Y siempre yo creo que el que hace deporte le gusta saber si lleva 5 kilómetros, si lleva 15, si lleva por la mitad o está cerca de llegar a la meta. Porque si no tiene esa información, se desanima y deja de correr. De alguna forma, la evaluación, el tener criterios, el tener indicadores que nos permitan cómo vamos avanzando para llegar a esa meta es fundamental para poder realmente animarnos mutuamente. Oye, o que ya llevamos por la mitad, o que ya nos queda menos. Es decir, que creo que es fundamental. Por eso, nosotros desde Red España elaboramos una guía para definir una serie de indicadores para poder reflexionar desde la universidad cómo podemos evaluar o acercarnos a valorar cómo estamos avanzando en conseguir estos ODS. Y vuelvo al tema de las agencias. Entonces, estos indicadores se pueden utilizar de tres formas. O bien, en un ranking, es decir, si tú llegas al final del maratón, pues te ponen en el ranking. ¿Quién es el primero, el tercero, el último? Bueno, pues tienes el ranking, ¿no? Puedes utilizarlo desde una agencia internacional o una agencia gubernamental que te evalúa desde una parte externa. Coincido con María que la complejidad, la cantidad de trabajo que implica y la cantidad de tiempo que nos hacen perder dinero, pero yo personalmente no soy muy partidario. Y la tercera alternativa es, vamos a correr todos juntos. No vamos a competir para llegar yo primero antes que tú, sino vamos a hacer la carrera de forma conjunta. Y los indicadores los utilizamos como una forma de autoreflexión y autoevaluación para poder avanzar más rápido. Así, de alguna forma, trabajamos desde Redres de España y también el grupo de evaluación de la sostenibilidad de la CRUE, que llevamos ya muchos años trabajando, es el planteamiento que tenemos. Los indicadores que se aplican, se hacen informes anuales, pero no se publica el resultado de cada universidad. Ese resultado lo tiene la universidad, pero no sabe cómo está. No hay un ranking final, porque lo que queremos es identificar quién lo está haciendo bien para ver si les podemos copiar y podemos, entre todos, ir avanzando más rápido. Por eso, para mí, el objetivo final es vamos a evaluar para llegar lo antes posible a la meta. Y si eso puede ser a través de una acreditación oficial, pues bueno, siempre y cuando no nos dé mucho más trabajo y nos desenfoque de cuál es el objetivo principal, que es hacer las transformaciones en sostenibilidad. Y a ti, Javier, estás planteando algo tan importante y tiene que ver con lo que planteaba María, creo, sobre los valores, sobre pensar de otra manera en qué significa la competencia. Es competir con otros, es ser competente. El otro día escuchaba a Carbonell, uno de los investigadores en evolución humana más conocidos, uno de los tres directores de Atapuerca, que después de analizar la evolución de especies superiores a lo largo de la historia del planeta, decía muy resumidamente y muy provocativamente los competentes no compiten, sino que cooperan. Y estamos creando un sistema obsesivo con una visión de la competición muy determinada que, en mi opinión de muchos, daña a nuestras instituciones. Y es algo que también en la pantalla estamos viendo en muchas de las aportaciones que son interesantísimas y yo creo, María Dorotea, que esa hoja o ese esquema que estáis haciendo sería muy interesante pensar sobre él y trabajar sobre él porque no va a dar tiempo. Pero muchas de las aportaciones tienen que ver con crear condiciones para una colaboración más profunda, para romper las estructuras de silo y las estructuras tradicionales. Teniendo en cuenta lo que también decía un gran colega, Marcel Burstín, un investigador brasileño, decía interdisciplinariedad, a la que se refería antes Julio, no es antidisciplinariedad. Se puede seguir defendiendo la profundidad de las disciplinas, pero al mismo tiempo buscar la colaboración entre unas y otras. Y yo he hecho casi una intervención en vez de moderar, así que disculpadme. Lupita, Carla, no sé si vosotras queréis continuar esta conversación. Bueno, quizás en línea con esta reflexión acerca de cómo la universidad está fundada, la universidad en un sentido genérico, en esta lógica performativa y competitiva, que si bien ustedes están allí en Europa, Lupita y yo aquí en Latinoamérica, probablemente tengamos también realidades diferentes. Creo que todos compartimos esa suerte de gramática institucional, cuya razón de ser es acreditar los saberes de otros, establecer estándares y legitimar a los jóvenes que luego se inserten en el mundo profesional. Entonces, bueno, entendiendo esa tradición y esa gramática, tal vez tampoco podamos proponer una teoría de cambio que comience por patar el tablero, como decimos aquí en Argentina, por completo, intentar demoler las reglas del juego, sino ver en todo caso cómo podemos resignificar esas reglas en nuestro propio beneficio. Y en ese sentido, creo que uno de los puntos claves es la formación del profesorado, la formación, como decía más temprano María, en torno a cuál es el sentido de nuestra misión, no solo dentro de la institución educativa de la universidad, sino en la sociedad también, ¿no? Creo que quienes elegimos la profesión docente, independientemente del campo disciplinar en el que nos especialicemos, lo hacemos porque de alguna manera todavía creemos en ese poder transformador que tiene la educación de nuestras sociedades. Entonces, si podemos quizás empezar pequeño a través de conocer a nuestros colegas, de tratar de predicar a los convencidos como parte de esa estrategia de empezar de abajo también, quizás hasta podemos prescindir de las agencias acreditadoras, nosotros, por lo menos aquí en Argentina, todavía la acreditación respecto del cumplimiento de los ODS está lejos de existir siquiera, pero también en la gramática universitaria sí tenemos que a diario hacer engorrosos trámites cada vez que pretendemos presentar un nuevo plan de estudios o alguna innovación en materia de cómo se enseña y eso también de alguna manera formatea lo que sucede en el día a día de la vida universitaria para que todo se siga haciendo como se venía haciendo y ya, ¿no? Entonces, si quizás podemos comenzar por trabajar mancomunadamente quienes podamos visualizar que no es necesario pedirle a la Comisión de Acreditación Nacional que revea todo nuestro plan de estudios sino simplemente ver cómo podemos integrar nuestro contenido, lo que teníamos pensado enseñar, con modos de enseñar que nos permitan poner más énfasis en las competencias, las habilidades que necesitamos para enfrentar estos desafíos complejos y definitivamente todo esto al servicio de los valores que siempre en toda universidad están explicitados en alguna visión y misión común, ¿verdad? Entonces, nada, quizás para resumir, creo que es buenísimo contar con apoyos de arriba hacia abajo, pero no podemos esperar a que sucedan para empezar a implementarlos y en ese sentido en cada uno de nuestros claustros y en nuestras aulas, hoy en día en nuestras ventanitas de Zoom, tenemos un pequeño espacio inspirador para comenzar a actuar y materiales como la guía son definitivamente de mucha ayuda. Muchas gracias, Carla, qué interesante y positiva llamada a la acción. Interesantísimo el panel, pero también el chat, ahí incluso se están compartiendo historias como Diego de la Merced, realmente sugerentes que vienen al hilo de la conversación que estamos teniendo. Lupita, continúas. Sí, bueno, yo creo que las acreditaciones tanto a nivel individual como académicos como de las universidades nos distraen muchísimo de nuestras funciones sustantivas, o al menos así sucede acá en México, ¿no? Esto creo personalmente que no debe ser como la motivación para lanzarnos a implementar los ODS, para hacerlos contextuales, para trabajar desde el espacio que cada uno tenemos disponible en lograrlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto muy pequeño que trabaja con escuela por escuela, pero finalmente es la forma como nosotros decidimos contribuir en este sentido, ¿no? No a gran escala, sino a pequeña escala, pero de forma profunda, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el asunto de los valores y una ética ambiental, social es lo que nos debe mover como a este intento de colaborar, de poner por delante la colaboración y no la competencia para lograr algo, ¿no? Y creo que más verlo como una suma de esfuerzos en muy diferentes niveles y en muy diferentes ámbitos, en las universidades que son instituciones muy complejas, también con muchas tensiones adentro, con escasa formación sobre el tema, y a veces quienes nos vemos interpelados a esto, somos más quienes estamos estudiando los ODS o temas colaterales, pero no se ven interpelados otros campos, incluso desde el ámbito educativo, ¿no? Nosotros en nuestro instituto tenemos diferentes líneas de investigación y quienes estamos interesados en estos temas somos la línea de educación ambiental para la sustentabilidad, pero otras líneas no se ven igualmente interpeladas aunque estén en el ámbito educativo trabajando en formación de estudiantes como investigadores educativos. Entonces, me parece que aquí tiene que haber una ética, que unos valores, como decía María, que sean los que nos muevan y que las acreditaciones necesarias en un sistema neoliberal siguen, siguen ahí en una ruta que tenemos que seguir también para tener recursos, para funcionar, pero creo que por ahí no debe venir como el impulso, ¿no? Sino más bien esto sea algo como colateral y necesario en este sistema que al menos en México, pues, tenemos que entrarle porque de otro modo no tenemos posibilidad de funcionar, ¿no? Como universidad pública. Muy bien, Lupita, muy interesante actuar mientras cambian las cosas sabiendo que tenemos un entorno muy imperfecto y algunos hablan de hackear, de hecho, en la guía se habla de hackear el sistema sabiendo cuáles son sus reglas y su racionalidad también, que está construida sin duda con unos propósitos que son los que son. Tanto tú, Lupita, cuando antes hablabas, creo que has sido tú de las comunidades, de la noción de comunidad, como una pregunta que creo que a tú y a Carla sobre cómo las universidades están induciendo la aceleración de la Agenda 2030 en otras organizaciones de la sociedad. Creo que estáis planteando una cuestión que ya estaba implícita en la presentación que ha hecho Julio en la guía y le ha dado énfasis varias veces, que es ver la universidad como un sistema abierto, como un sistema con una gran capacidad de impacto y de contagio en la sociedad, pero también con la necesidad de que corra el aire en la universidad y que nos dejemos también influir más y hibridar a veces más con otras organizaciones, perspectivas, etc. En realidad esa es la idea de la transdisciplinariedad, de ir más allá del conocimiento estrictamente codificado. Si os parece, podríamos abrir un turno sobre esta cuestión, la relación de la universidad con el contexto, sin perder de vista la guía de cómo eso es importante para ese impacto hacia afuera a través de la educación y también es importante para que los contenidos de la propia educación, los programas, etc., estén realmente a la altura de las transformaciones que de un modo u otro están sucediendo ya. Así que abro, podéis levantar la manita, podéis entrar directamente. Si quieres, María, adelante. Bueno, Otto Scharmer en teoría propone este movimiento hacia la universidad 4.0, una universidad que se baje de esta torre de marfil y que empiece a enlazarse y a aprenderla con la sociedad. Entonces, yo creo que a veces hemos sido líderes, hablo por la perspectiva de los Países Bajos y del Norte de Europa, y a veces hemos sido seguidores desde el mundo de la universidad y la agenda ha sido más impuesta desde fuera. Pero antes de eso, yo creo que uno de los roles fundamentales de la universidad y enlazando con algunos comentarios que estoy viendo de María Luisa, creo que la universidad también tiene que ser crítica con la agenda. Nosotros llevamos trabajando con Agenda 21, luego fueron los objetivos, los Millennium Goals, y ahora tenemos esta agenda. Es una agenda, no es un marco pedagógico. En Europa vamos a tener ahora el Green Deal, que va a ser, digamos, la legislación que nos ayude como herramienta a poner en marcha, digamos, muchas de las cosas que tenemos como estos objetivos que hay en la agenda, pero no deja de ser una agenda más. Entonces, también ser críticos con ella y utilizar, yo creo que es lo que propone esta guía, un punto de partida de diálogo. Creo que todos, depende de qué temática estemos dando clases, podemos siempre enlazar con la agenda para empezar una discusión con nuestros alumnos. Creo que era Antonio que comentaba ahora mismo el conflicto Israel-Palestina. Pues sí, hay que ser críticos. La agenda solamente mide la violencia directa. No habla de una cultura de paz o de amor, como decía Lupita. Es bastante cuantitativa, no es una agenda cualitativa, pero eso lo podemos discutir y lo podemos poner sobre la mesa y lo podemos utilizar con nuestros alumnos, con nuestros colegas, con la sociedad, con quien trabajemos juntos en la universidad. Creo que cada vez siempre la universidad está trabajando más con el mundo empresarial, con otros actores sociales. Y creo que debemos jugar el papel, no sé cómo decirlo en español, como catalizadores de diálogo alrededor de esta agenda. De manera crítica también, ¿no? Hay cosas buenas de la agenda y hay cosas malas. Entonces, quería contestar a María Luisa porque la he puesto varias veces en el chat. Sí, hay que ser críticos. Esta agenda no es la panacea. Y habrá otra, seguramente. Pero al menos es la que tenemos, ¿no? Y podemos trabajar algo mejor con ellas, mucho más system thinking que lo que era la anterior. Gracias, María. ¿Tú qué opinas, Javier, sobre la agenda y además la dificultad de tener un recambio pronto? Porque no ha sido fácil llegar a esta agenda con su imperfección. Sí, lo estaba contestando en el chat a las intervenciones que ha habido en este sentido. Comparto lo que está diciendo María. Es decir, la agenda no es perfecta. Es decir, es muy criticable en muchos aspectos y ahí hay objetivos que no están que deberían estar. Pero, como siempre, aquí nos situamos. ¿Cómo vemos la botella? ¿Medio llena o medio vacía? Es decir, es un avance sustancial los ODS. Es por primera vez que tenemos unos objetivos mundiales que definen los grandes retos y las grandes enfermedades a las cuales nos tenemos que enfrentar y que contienen las dimensiones social, económica, económica y de relaciones internacionales. Dentro de las imperfecciones es una mejora que hasta ahora no se había visto para producir cambios a nivel de la universidad, a nivel de los gobiernos, a nivel de los ayuntamientos, en todos los ámbitos. Y yo he participado mucho en Latinoamérica, en muchas reuniones y en muchos congresos. Y siempre he acabado un poquito cansado de que siempre se va al debate de la terminología. Yo creo que estamos en tipo de acción. Es decir, imaginaros un ejército que se va a enfrentar a un gran enemigo y se ponen a discutir del color de la bandera. Y se pasan años discutiendo del color de la bandera y que no llegan a atacar al enemigo nunca. Y el enemigo se va adueñando de todo. Pues la sensación que he tenido muchas veces en Latinoamérica es esa sensación de que se discute toda la terminología y toda la parte de fondo, pero no se llega a la acción, no se llega a intervenir. Y estamos en tiempos en el que, llámese desarrollo sostenible, sostenibilidad, educación ambiental, es decir, que se llame como se quiera, pero tenemos que unirnos todos a hacer frente a estos grandes problemas y a estos grandes retos. Si no, el enemigo nos va a comer pero a unas velocidades tremendas. Y yo creo que para mí es una cuestión crucial. Y otro tema que quería comentar. Es decir, hay veces que para producir los cambios estas grandes transformaciones hay que ser retadores, hay que llevar planteamientos rompedores a nuestras universidades. Y yo en algunos debates de ese tipo he propuesto, oye, ¿por qué no creamos en nuestras universidades 17 departamentos nuevos para cada uno de los ODS y que los profesores que quieran se pasen a estos departamentos? Porque las áreas de conocimiento y las facultades que tenemos proceden de la Grecia clásica. Creo que ahora no estamos en la Grecia clásica. Creo que ahora tenemos que obedecer a otros retos. Estoy seguro que si en nuestras universidades se crean estos 17 departamentos la gran mayoría de los profesores se irían a estos departamentos y dejarían vacíos los antiguos. ¿Por qué? Porque responden a realidades que ahora mismo están en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países. Y quizás una propuesta excesivamente exagerada pero yo creo que sí que necesitamos propuestas que generen debates y que generen un cierto planteamiento de transformación dentro de nuestras universidades que son bastante rígidas y bastante difíciles de mover. Gracias, Javier. Carla. Sí, bueno, quizás para complementar y compartir un poco el trasfondo de mi lugar de trabajo, pienso que una estrategia también es empoderar a las áreas de extensión, entendiendo que las universidades allí no suelen darle un lugar prioritario porque se concentran en la formación académica, pero las áreas de extensión, además de prestar un servicio muy significativo a su comunidad, son espacios de ensayo y laboratorios para la acción, para el estudiantado, ¿no? En ese sentido, con muchísimas dificultades, pero nosotros llevamos algunas décadas de trabajo y especialmente en la década más reciente intentando gestionar articulaciones entre el Estado independientemente de la bandera política que esté de turno, involucrando entonces también de manera federal a los estados provinciales que también tienen su diversidad ideológica y su diversidad política y sus intereses económicos también a veces muy contrapuestos y tratar de ponerlos en diálogo a estos actores con otros actores como las organizaciones de la sociedad civil y generar dispositivos de capacitación en nuestro caso porque estamos anidados en la escuela de educación que derramen al sistema educativo porque también nos desvela que algo que es muy común en toda Latinoamérica nuestro país está profundamente atravesado por una desigualdad estructural espantosa y ya de por sí la mitad de los jóvenes que ingresan a la escuela secundaria ni siquiera la terminan entonces imagínense el porcentaje ínfimo de esos jóvenes que lo acceden a la educación superior con lo cual si nos quedáramos solamente en formar buenos profesionales sensibilizados para la sostenibilidad el desarrollo sostenible sustentable como les guste llamarlos pues también estaríamos muy limitados en nuestro accionar entonces quizás tiene que ver con reposicionar el lugar de la universidad como agente social como actor social que tiene no solo por su conocimiento sino como señalaba Julio en su presentación también por la capacidad de educar en habilidades y de generar espacios de motivación bueno pues tiene que abrir que corre ese aire del que hablaba Carlos abrirse a las posibilidades de trabajo mancomunado con otros actores sociales y esto no siempre y me parece importante recalcarlo no siempre implica grandes inversiones de dinero muchas veces implica simplemente modos creativos de mancomunar los esfuerzos ya existentes y de utilizar los recursos ya existentes y visibilizarlos para ponerlos al servicio de estas nuevas líneas de acción mancomunadas Muchísimas gracias Cerla antes de daros un último medio minuto para ir cerrando a cada uno te voy a pedir Lupita que continúes y cerremos esta cerremos no porque no cerramos nada aquí pero que por lo menos dejemos aquí una conversación que tiene que seguir Sí bueno yo brevemente quisiera decir que para mí la importancia como de ver al contexto más allá de donde ocurren las cosas es verlo como una fuente de saberes de formas de definir los problemas de una forma diferenciada como lo hacemos desde la academia entonces yo también creo que tenemos que reconocer que la definición de los problemas son distintos son distintas dependiendo de cómo nos posicionamos en el mundo cuando vamos a preguntar a una comunidad cómo definen su problema socioecológico socioambiental es distinto y creo que ahí es donde nosotros tendríamos también que aprender a poder ver esas definiciones multiactorales de lo que estamos tratando de abordar o enseñar desde la universidad la guía menciona la descolonización del currículo y a mí lo menciona no abunda mucho en ello a mí me gustó que apareciera porque creo que eso apunta a problemas estructurales como decía Carla de una colonialidad que vivimos en muchos países que quizás percibimos de forma diferenciada por nuestras historias a un patriarcado también que nos impone ciertos relatos de la naturaleza de nuestra relación como humanos con ella de posicionarnos por encima yo extraño un poco en la agenda una incorporación más de esta discusión del antropocentrismo y de cómo podemos redefinir esa agenda en términos menos antropocéntricos a mí me encantaría eso pero creo que es algo que podemos ir haciendo a quienes nos interesa y como ir un poco contagiando estas ideas porque creo que eso se alimenta mucho de lo local de cómo se perciben los problemas cómo se tienen alternativas de las que debemos aprender entonces esta descolonización del currículum yo lo veo por ahí como por una oportunidad de abrirnos como a otras formas de construir conocimiento para habitar el mundo de una forma distinta en ese sentido yo creo que se le daría bastante aire a la universidad y habría como mucho más potencial de trabajar de una forma más horizontal con los otros actores muchísimas gracias Lupita por la incompetencia de este moderador hemos agotado el tiempo sin que vayamos a poder dedicar ese minuto cada uno a un último mensaje pero porque ha sido la primera en intervenir María y a Julio porque nos ha hecho esta misión panorámica si os quería dar 30 segundos un poquito más a cada uno para cerrar y asegurarnos que vamos a tiempo ya se ha incorporado María aprovecho para agradeceros Javier Carla Lupita y María la presencia en esta conversación que como la guía es un punto de inicio y tenemos que continuar avanzando en ella María, Julio cuando queráis en el orden que queráis María, acaba tuyo creo yo simplemente gracias a todos y como decíamos esto no es más que el principio el principio de un camino para recorrer juntos de una larga amistad y de una comunidad de práctica que esperemos que podamos ir creciendo así que yo lo único que os animo a que compartáis vuestras experiencias y vayamos entre todos generando esa comunidad y a María gracias pues insistir en lo mismo Carlos creo que tú lo has puesto muy bien aquí no se cierra nada este es uno de tantos debates que estamos organizando en torno a este tema la conversación ha sido muy rica en el panel y también en el chat así que recogemos todos estos comentarios y me encanta que además no hayáis eludido ninguna de las preguntas más espinosas porque efectivamente es que eso es lo que queremos que la universidad sea crítica que tenga ese pensamiento crítico y que como decía Carlos hackee el sistema y para hackearlo pues tenemos que tener el valor y tener las ganas de preguntarnos de ir un poco más allá y de compartir ¿no? Es muy raro que en los eventos que organizamos en SDSN que normalmente son más bien un poco desesperanzadores se hable con tanto entusiasmo pues eso de la vocación transformadora de la educación de la importancia de la ética y de bueno y eso y con mucha esperanza del papel que puede jugar la universidad os invito a que os unáis a la red y como decía Julio lo que queremos es que esto sea una serie de debates y de oportunidades de aprender mientras que hacemos para que aceleremos ese ritmo y llegamos a la escala a la que necesitamos para potenciar ese cambio muchas gracias a todos a las redes que nos habéis ayudado a organizar a los panelistas Carlos Julio muchas gracias y que tengáis buen día y de nuevo disculpas por la interrupción en el intermedio gracias y que tengáis buen día gracias gracias adiós